El Terrible Precio de Una Vida Mejor Este relato sucedió en el estado de Puebla. No diré con exactitud el lugar, porque mucha gente sabe acerca del tema y no me quiero ver involucrado con la familia por seguridad. Comenzó hace 45 años atrás. Un señor, al cual llamaremos José, vivía con su esposa y cinco hijos, en una comunidad de Puebla. El señor era campesino y su esposa ama de casa. Ellos eran demasiado pobres, pero José era muy ambicioso. Siempre decía que si se topaba con el diablo, le daría su alma a cambio de dinero y riqueza. Cada que veía las carencias de él y de su familia, maldecía por la vida tan miserable que llevaban. Un día se encontró con un amigo y le ofreció trabajo. Este consistía en ir a cortar café, pero era en un pueblo lejos de su casa, así que tendría que salir muy de madrugada y regresar hasta la noche. José no lo pensó dos veces y aceptó el trabajo, ya que ganaría más dinero de lo que él normalmente ganaba. Al día siguiente, se levantó desde muy temprano y se despidió de su esposa. Emprendió su camino al pueblo entre veredas y atajos para ahorrarse mucha distancia. Cuando apenas salió el sol, José llegó al cafetal y comenzó su día laboral muy normal. Cuando terminó su turno, eran las seis de la tarde y el sol estaba por meterse. Faltaba una hora para que oscureciera. José regresaba a su casa y a mitad del camino, en el cerro, se percató que al lado de la vereda en la que iba, había un árbol de hongos blancos comestibles. Entonces decidió desviarse para cortar y llenar su morral de esos hongos. Lo amarró y cuando subió de nuevo a la vereda, vio una cueva muy llamativa. Pero lo que más llamó su atención es que afuera de ella había una serpiente larga y gorda, que estaba enroscada entre los arbustos y piedras. La serpiente tenía la piel café, pero lo que más destacaba en ella era que tenía unas manchas por todo su cuerpo de color dorado que figuraban ser monedas de oro. Este animal se deslizó y entró a la oscura cueva por un hueco. José se detuvo por un momento y pensó que lo que había ahí dentro no era nada bueno, pues sus abuelos le contaban historias que hablaban respecto a ese tipo de sucesos. Significaban algo oscuro y negativo. Él sabía lo que quería, estaba decidido a entrar sin importarle lo arriesgado que era. Él quería dinero, poder, quería una vida mejor para su familia. Así que entró. Comenzó a quitar las piedras que obstruían el camino, sacó su machete y cortó las hierbas y arbustos que cubrían la entrada. Una vez entró, todo estaba oscuro. Caminó dentro de la cueva unos tres metros entre la maleza y piedras, cuando de pronto sintió como algo se le enredaba en los pies. Era la serpiente que subía lentamente a sus piernas y comenzaba a envolverse entre su cuerpo aferrándose a él. José estaba inmóvil, tenía miedo, pero también tenía valor que le daba la ambición de poseer lo que tenía en su mente. Así que cerró sus ojos y se dejó llevar. José comenzó a sentir mucho dolor de lo fuerte que la serpiente apretaba y cuando abrió sus ojos. Frente a él, había un hombre alto de cuerpo atlético, piel clara y vestía un traje elegante. Cuando José lo miró a los ojos, se llevó una enorme sorpresa al ver que sus pupilas eran rojas como el fuego y cuando respiraba, salían de los orificios de su nariz un resuello con olor a azufre. Con una voz diabólica pronunció su nombre riéndose y le dio la bienvenida a José, quien seguía impactado por el espeluznante encuentro. El hombre se dio la vuelta y caminó unos pasos más al frente, como subiendo unos escalones. José, sin decir una sola palabra, notó que aquel siniestro hombre tenía los pies de caballo y cada pisada que daba sonaba como si llevara herraduras puestas. En la parte baja de la espalda salía una gruesa cola peluda que se movía bruscamente a cada paso que daba aquella bestia. José no pudo más con la impresión y terminó desmayándose dentro de la cueva. Al día siguiente, en la madrugada, apareció tirado frente a su casa. Estaba golpeado brutalmente, ensangrentado y con toda la ropa desgarrada, pero con el morral intacto, amarrado como lo había dejado para que no se salieran los hongos que había cortado. Su esposa angustiada lo alcanzó a ver por la ventana y salió por él. Como pudo, lo llevó dentro de su casa y le hizo curación. José poco a poco tuvo mejoría y su esposa, al verlo más consciente, le reprochó el porqué de su estado, tratándolo de borracho. José aún no decía nada, estaba en shock y no tenía palabras para contar lo que había sucedido tiempo atrás. Pero con pocas fuerzas, tomó su morral que su esposa había puesto a un lado de él sobre la cama y cuando lo abrió, se maravilló al ver cómo aquellos hongos se habían transformado insólitamente en monedas de oro. Muy sorprendido le mostró a su esposa y los dos estaban maravillados, no lo podían creer. De la nada se habían vuelto ricos y su vida cambió en ese instante. Durante un tiempo todo fue bueno. Él tenía muchas propiedades, ganados, negocios y se hizo popular entre los del pueblo. Cada año, José decidió regresar a la misma cueva para darle las gracias a su padrino, como él le decía, por las riquezas que generosamente le había dado. Así fue año tras año, hasta que finalmente José enfermó y murió. De este tema jamás se habló mientras José estaba con vida por temor. Pero una vez muerto, comenzaron las terribles historias, pues las personas que iban prestando sus servicios para tocar afuera de la cueva no decían nada en el momento para no meterse en problemas. Se dice que varios músicos se percataron que cada que José los llevaba a tocar. Efectivamente, era José el único quien entraba. Y se dice que cada que él entraba, se podían escuchar gruñidos como los de un animal enorme. José se tardaba un lapso de tiempo en salir y cuando lo hacía, lo encontraban siempre golpeado, revolcado y sucio, con la ropa desgarrada. Pero nadie decía nada al respecto. Solo veían y callaban. Siempre se dijo que desde que José comenzó a prosperar, el semblante de sus ojos cambió. Era lo único que lo delataba de que no se encontraba bien. Pues en sus ojos se podía notar una mirada extraña, como de miedo y a la vez preocupación. Tal vez porque ya sabía lo que le esperaba después de morir. José murió y su familia aún posee la fortuna. Sin embargo, me pregunto lo siguiente. ¿Habrá valido la pena lo que José sacrificó a cambio de lo que obtuvo en vida y que ahora ya no puede disfrutar? Relato de Trevi Lander La mujer que vendió su alma al diablo En el municipio de Cárdenas, San Luis Potosí, existe una escalofriante historia que se cuenta entre sus habitantes. Pues se dice que durante las noches de luna llena, el espíritu de una mujer se manifiesta entre las calles del pueblo. Según la leyenda, ella se llamaba Rebeca y era una joven muy hermosa en los años 50, pretendida por muchos hombres del pueblo. Ellos le ofrecían un amor puro y sincero, pero ella a todos los rechazaba. Pues como ella era muy pobre, soñaba con casarse con un hombre rico. Así fue como al poco tiempo se fue ganando fama de ser una persona interesada y sin argumentos genuinos, hasta el punto de que los hombres no la pretendían más. En una ocasión, Rebeca conoció al joven Trinidad, un hombre de familia pudiente y el único heredero de una enorme fortuna. Ella no perdió el tiempo y decidió pretenderlo a toda costa, pero Trinidad conocía aquellos rumores que la gente esparcía sobre sus intereses, así que sin miramientos la rechazó y prefirió contraer matrimonio con una chica muy noble. Furiosa de aquel rechazo, Rebeca acudió con la famosa bruja del pueblo para que ésta provocara la desgracia al joven Trinidad. Y así fue como a los pocos días el joven enfermó y falleció. Complacida con los resultados, Rebeca volvió con la bruja para conseguir un joven rico que la sacara de su pobreza. Entonces, la bruja le reveló que conocería al hombre que tanto anhelaba, rico y poderoso. Lo único es que sería un hombre mayor, detalle que a Rebeca no le importó. Para que se cruzara en su camino, le dijo a Rebeca que todas las noches debía ir hacia el campo y pronunciara una extraña oración hasta que el susodicho apareciera. Un mes después, mientras la muchacha se encontraba en el campo citando a la oración, un hombre elegante y bastante mayor se acercó con un cofre lleno de joyas y le dijo. Me habías estado esperando, pero al fin llegué. El sujeto tenía un aspecto siniestro y aún así, eso era algo que Rebeca ignoraba, pues estaba deslumbrada por las joyas que él llevaba entre sus manos. Si vienes conmigo, te haré la mujer más rica del pueblo, dijo el hombre. Por lo que Rebeca no dudó por ningún segundo y lo siguió hasta una enorme hacienda que jamás se había visto antes en el pueblo, como si hubiera aparecido ahí por arte de magia. Estando adentro los dos, el hombre sacó dos enormes sacos llenos de oro y se los entregó a Rebeca, quien regocijada en felicidad los abrazaba. Sin embargo, muy pronto la sonrisa de Rebeca se borraría, pues aquel misterioso hombre soltó una carcajada diabólica que dejó a la muchacha desconcertada. Tonta, ¿acaso no te has dado cuenta que acabas de venderme tu alma por tan poco? Rebeca se asustó tanto con las palabras del hombre que salió huyendo con las dos bolsas repletas de oro. Pero al dar unos pasos fuera de la hacienda, estos se convirtieron en puras cenizas y a lo lejos, el diablo le prometió que volvería por ella. Rebeca corrió hasta la plaza principal del pueblo, pidiendo la ayuda a quien encontraba y gritando desesperada que ardería en el infierno, pero nadie la tomaba en serio. A los días, fue perdiendo la razón. No comía ni bebía una sola gota de agua. Solo deambulaba por las calles sin rumbo y enloquecida, repetía, arderé en el infierno. Hasta que un día, varias personas fueron testigos que Rebeca cayó en el suelo de la calle y su cuerpo sin vida. Misteriosamente fue consumido hasta convertirse en cenizas. Solo quedaron dos monedas de oro en su lugar. Se dice que esas monedas fueron el precio a pagar por su alma tan pobre. Se dice que desde entonces, el fantasma de Rebeca camina sin rumbo, cubierta con un enorme manto que cubre parte de su rostro, mientras grita atormentada. Y cuando alguien es capaz de acercarse, han quedado paralizados de la impresión, al ver que sus ojos son realmente dos hoyos negros. El espíritu de la mujer desaparece, pero no sin antes pedir que recen por ella, pues la codicia la llevó a cumplir una terrible condena que no acabará nunca. Relato anónimo.